En nuestro segundo material discográfico que es Amor Mósito tenemos en venta por ahí si alguien lo quiere llevarlo a tu recuerdo Rocío Regalera, princesita Tana Goziano, se despide usted con esta canción, dice Carraboceamos el roche ¡Jumbo y lice! ¡Jumbo y lice! Sonando peor, cantinima de la ciudad de ayer En la tarde que salto, no podrás pedirse a hacer Con esa no me dejara que siempre, compañero Los amos y la distancia de mi pago en Arecón De la yo nunca me olvido dejar mi primera voz La calle ancha se tocaba de campo a la canción ¡Uno, primera llorada! ¡Para dos, mi chávez! ¡Jumbo y lice! ¡Jumbo y lice! ¡Seguimos! ¡Vuelta, que vuelta, que vuelta! ¡Y se le van a hacer el sur de la mano! ¡Oh, me voy a ir! ¡Eso es un Atlántico! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Muchísimas gracias a la princesita de la noche! ¡Una! ¡Gracias a los chicos, muchachos míos! ¡Muchísimas gracias, chicos! 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 Gracias.